La crema facial base natural es el punto de partida perfecto para hacer cremas en casa. En solo unos minutos las tendrás listas para usar. ¿Quieres ver cómo? No pierdas detalle de este vídeo y verás que es muy fácil. Elaborada con ingredientes naturales, esta base es vegana. Además, no contiene parabenos, siliconas ni parafina. Es una emulsión neutra con una textura ligera que facilita su absorción sin dejar sensación grasa en la piel. Entre sus ingredientes figuran el aceite de aguacate, la glicerina o el extracto de manzanilla. Esta base facial es apta para todo tipo de pieles. Se trata de un producto neutro de textura cremosa, suave y aterciopelada. Es una emulsión W, es decir, tiene más proporción de agua que de aceite. Además, tiene una gran ventaja. Con ella podrás elaborar cosméticos de día y de noche. También podrás hacer productos despigmentantes, hidratantes o súper nutritivos. Todo depende de los ingredientes que añadas para terminar de formular esta base. Para hacer tus elaboraciones, además de esta crema base, necesitarás principios activos, esencia aromática y colorante. ¿Qué puedes añadirle? Aceites vegetales, extractos de plantas o activos cosméticos. Tú eliges. Es lo bueno de apostar por la cosmética casera. ¿Cómo se usa? No pierdas detalle, pero desde ya te adelanto que es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es pesar todos los ingredientes por separado. Pon la crema base en un recipiente limpio y añade los activos. En este caso, admite hasta un 4%. Hay que ir agregándolos uno a uno en las cantidades correctas. Y recuerda que si son en polvo, hay que dispersarlos previamente para que se integren mejor en la elaboración. Incorpora unas gotas de esencia aromática y de colorante. Con muy poca cantidad es suficiente. Ahora hay que mezclar durante unos minutos hasta que todos los componentes queden perfectamente integrados. Solo queda envasar la elaboración y estará lista para usar. Si quieres ver recetas paso a paso, descárgate ahora el manual gratuito de Hacer Cremas. Además en el blog www.hacercremas.es descubrirás un sinfín de tutoriales. Te enseñamos a preparar diferentes tipos de cosméticos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!